Buenas, ¿qué pasa te chicos? Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción, Orslog, joven Mike, mundo digital, chicos, nuevo temita del TT Orslog, hoy viene con un invitado, joven Mike, yo nunca lo había reaccionado, así que debut en el canal, y pues nada, yo sabéis que me molan mucho los temas que está sacando nuevos, para lo que poco me gusta el hiper pop este nuevo que está sacando la gente, creo que el chaval le está pegando bastante fresco, y nada, está producido por The Tunet, el Visualizer, por lo que he visto también por la historia, está bastante potente, y ya está, salió hace un par de días, tiene ya 120.000 visitas, hermano, poquísima broma, hermano, poquísima broma para un chaval que está empezando en esto de la música, y nada, vamos a ver con lo que nos sorprende, el anterior tema a mí me moló bastante, el de Gema Rosa me flipó, hermano, y el de Cowboy me reflipó también, tenéis las dos reacciones ahí en el canal, así que venga, no me enrollo más, hazlo a joven Mike, Mundo Digital, vamos a darle, a ver qué tal. Buah, qué loco, tete, qué loco. Hermano, esta canción es súper mítica, esta canción es ultra mítica, esta canción es ultra mítica, me refiero al sample que le han metido a la base. Buf, espérate que lo tengo en la punta de la lengua, loco. Buah, quiero escucharla de nuevo un momento. Eh, Robert, children de Robert Miles, hermano, o sea, creo que es esa, creo que estoy casi seguro, estoy casi seguro, una cosa que me ha gustado del videoclip es que, mira. También te pone Orshlock, XFrostMeyer13XXXX, como su AKJ de Gamer, letal. Y ahora con joven Mike también pone otro AKJ así, bueno, ¿cómo se llama eso? Otro nickname. Rogue Assassin, no sé qué. Rogue Assassin, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Hermano, ¿quién ha hecho esta base, hermano? El puto de Tunet, está loquísimo, está loquísimo, loco, está loquísimo, hermano. Es increíble, tío, no sé cómo lo hace Orshlock, loco. No sé qué coño le hace a los temas, hermano, pero que todos son... Es muy loco, te lo juro por Dios. Y sabes que este tampoco es el tipo de música que yo suelo consumir. Nadie puede entrar en mi mundo de cristal, loco. La vida es un simulacro y todos NPC, brother, Dios. No sé por qué me gusta tanto, loco, pero es que me gusta demasiado. Brother, me te entran ganas de comerte una pastilla de éxtasis, te lo juro. Me acaban de entrar ganas de comerme una pastilla de éxtasis, mi hermano. Cosas malas que me dejan fatal y he estado lleno de voz, pero me van a fallar. Me dice que si nos vemos, si me quieres matar. Estás haciendo como que no pasa nada, mientras que todo mi mundo está allá. Yo me escondo entre las sombras y las rayas, pero ya ni en el espejo veo mi cara, no. Hermano, es solo, siempre le está metiendo referencia a toda la movida que le pasa en la cabeza, el Oslo, ¿qué? Te lo juro, dice que es como que todo está bien, pero todo mi mundo está en llama. Todos son bots, pero conmigo como que van a fallar, hermano. Es como que tiene como una forma de transmitir lo que tiene en la cabeza bastante curiosa, te lo juro. Me llama mucho la atención. Estás haciendo como que no pasa nada, mientras que todo mi mundo está allá. Yo me escondo entre las sombras y las rayas, pero ya ni en el espejo veo mi cara, no. Hermano, esta base, esta base, compadre, yo sintiéndolo mucho, pero esta base es que... ¡Puah, loco! Esta base es un mil, te lo juro. Esta base es un mil, hermano. O sea... En mi mundo digital. ¡Wuuh! Y todos en EPF. Increíble, hermano, que ya se te quede el puto tema. Increíble ya que se te quede el puto tema, compadre. A mí la verdad, te lo juro, yo nunca pongo mucha fe en la peña que son a streamer y luego se quieren pasar a la música y todo eso, porque creo que cada cosa como en su sitio y todo eso, pero hermano, ha sabido hacerlo muy bien, ¿eh? Ha sabido hacerlo muy bien y se está juntando con gente muy buena y no está haciendo cualquier cosa, hermano. Esta base es increíble y el joven Mike este yo nunca lo había escuchado, pero también casan como muy bien. En mi mundo digital. Todo es de cristal. La vida es un simulacro y todo es NPC. No sé qué está pasando ni pregunto por qué. Yo sé que estoy muy raro, a veces, baby, lo sé. La vida es un simulacro y todo es NPC. Yo puedo coger mi vida y ponerla del revés. Puta, no estoy en tu server y por eso no me ves. Brother, puta, no estoy en tu server y por eso no me ves. No sé qué está pasando ni pregunto por qué. Yo sé que estoy muy raro, a veces, baby, lo sé. La vida es un simulacro y todo es NPC. Yo puedo coger mi vida y ponerla del revés. Puta, no estoy en tu server y por eso no me ves. Aunque salga de la matriz nunca me van a creer. Voy a desconectarme, me está matando el estrés. Aunque salga de la matriz nunca me van a creer. Voy a desconectarme, me está matando el estrés. No me he sentido más identificado con una barra, hermano, desde hace bastante tiempo. Otra cosa que me pasa con Orsolo, hermano, que quizá algunas cosas que digo, compadre, lo mismo tenemos un cabezado un poco parecido. O sea, lo que pasa es que yo, esta época ya, la de estar tan girado y la de hacer tantas cosas loquitas y la de comer tantísimas cosas también, la he dejado ya un poco atrás. Gracias a Dios, la verdad, pero que sí, que pueda que tengamos cabezas así parecidas. Shiro Oni, GMZ, Cameraman... Es que el vídeo está todo guapo, por cierto, eh. Antídoto Club y Salamundance. Coño, el antídoto. Tu ahí de parte y me lo pasé bastante bien. Muy buena música, hermano. Muy buena música en el antídoto, eh. Te lo juro, buenísima música. Eso fue de lo que más me sorprendió. Pues, hermano, otro temazo. Otro temazo... Otro temazo, compadre. Es que el estribillo es letal, te lo juro. El estribillo es letal. Quiero pararlo donde salgan los dos, pero... Joder, coño. En aquí, que sale más o menos así difuminado. Hermano, este quizás sea el que más me ha gustado de todos los que han salido. Mira que el de Gemma Rosa estaba guapo, pero este estribillo, loco. Este estribillo, hermano. Este estribillo me parece tu macho. También te digo que el 80% también del tema es que han cogido esta base, tío. El de tu una... Me parece un genio, eh. Me parece un genio porque has ampliado un tema, hermano. Un tema que no tiene fallo, hermano. Es un tema muy mítico. El de Children. Así que, bueno, chicos, hasta aquí la reacción. Espero que os haya gustado. A ver si llegamos a 1000 likes. Que la anterior reacción lo conseguimos. Saca pa' dais porque, hermano, simplemente siempre lo hacéis. Siempre que digo un número llegamos con diferencia. Y ya está, que iré trayendo más las cosas que vaya sacando el test de Orsula, que me gusta bastante. Y que me parece que al chaval le mete ahí una movida un poco esquizofrénica, que a mí me llama bastante la atención. Así que, nada, chicos. Nos vemos en una nueva reacción. Suscríbete si no estás suscrito. Dejame un ver y un comentario y un like. Seas bueno. Pasan cosas.